La Alcaldía del Municipio de Esparta en este departamento de Atlántida celebró hoy el Día del Adulto Mayor. Más de 250 sexagenarios fueron atendidos. Es de mucha alegría, de mucha satisfacción para ellos. Les preguntaba que si ellos se alegran, como cuando al día el niño dicen que sí, entonces creemos que es muy importante hacer este reconocimiento por toda la labor que han hecho en nuestras comunidades, tanto labor social, labor política y labor económica en este municipio. ¿Qué les has hecho hoy acá? Bueno, el día de hoy básicamente puede ser un almuerzo, un pequeño convivio, que lo hemos hecho con mucha satisfacción, con apoyo de muchos amigos, entre ellos Luis Enrique Fuentes y Bader Dip. La actividad del Edil fue apoyado por Bader Dip y su suplente Telma Castañeda. Aquí a los amigos de Esparta, la verdad que yo lo que veo es gente importante, gente que tiene sabiduría, gente con experiencia, gente que le puede dar un buen consejo porque ya lo he vivido. Y la verdad que son elementos importantes de la sociedad. Gardo aquí ha hecho una gran labor, pues apoyando, impulsando, tienen en la actualidad un centro, una casa para el adulto mayor que opera durante el día. Y lo que esta gente anhela es que en su momento se llegue a construir una casa propia, porque creo que las adultas la están alquilando. Y ese es el compromiso que traemos, pues nos llevamos con nosotros, igual comprometido Luis Enrique Fuentes también, con mi persona y el resto del equipo de diputados. Y aquí andamos conociendo, compartiendo, siempre lo hemos hecho. Y pues qué más, pasarla bien ahorita y llevar ese compromiso con toda esta gente que tanto apoyo necesita. Ese punto es bien sensible y es uno de los compromisos nuestros. También se les permitió, también les prometimos en Mesapita, también hay un compromiso para allá del ingeniero Baderdip con una casa para el adulto mayor. Para las personas de la tercera edad, el día de hoy fue muy especial. Además de ello, cuentan con una casa del adulto mayor, en donde reciben diversas atenciones. Me siento contento y eso se lo debemos a las personas que están contribuyendo con esto, y la iniciativa del alcalde Edgardo Ramírez. De hecho, por parte del Centro de Salud, junto con la casa del adulto mayor, hemos organizado lo que es un club de diabéticos hipertensos a los que se citan cada 15 días o 14 días a brindarles charlas, a darles ayudas, a sacarle de las dudas, a darles educación principalmente. Se les hace toma de sus datos personales, se les toma su presión, su glucometría, se les atiende de verdad de manera eficaz para darle un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Víctor Hugo Pabón, Telenoticias.